Música Muy buenos días mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos al libro del Apocalipsis, un pasaje bíblico muy interesante, el mensaje que el Señor le dirige, concretamente a la iglesia de Sardis. Y dice así la palabra del Señor, Apocalipsis 3, del 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas cosas en Sardis, unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Como bien saben ustedes, en el libro del Apocalipsis se habla de la iglesia universal, a la cual pertenecen todos aquellos hombres y mujeres alrededor del mundo que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal, que han sido lavados con su sangre, que han sido redimidos, que son parte de esa iglesia porque son hijos e hijas de Dios, porque han nacido de nuevo, han entendido el Evangelio, no solamente han creído en Dios, sino que han entendido que Cristo es el único salvador del mundo, y que fuera de Él no hay salvación posible. Pero también me gusta mucho que en el libro del Apocalipsis se le dé importancia a la iglesia local, a la cual pertenecemos todos, no solamente a esa iglesia universal formada por hombres, mujeres, ricos, pobres, blancos y negros, sino luego están las iglesias locales, donde hay un pastor, donde hay una escuela dominical, unos niños, unas familias, unos jóvenes, y es ahí donde Dios nos pone a todos y a cada uno de nosotros para ser entrenados, disipulados, tratados, usados por el Señor. Ahora bien, podríamos haber escogido cualquiera de los siete mensajes que el Señor le dirige a las siete iglesias del Apocalipsis, cuyas iglesias son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Hemos escogido el mensaje de la iglesia Sardis por varios motivos. En primer lugar, en este mensaje que el Señor le dirige a esta iglesia en particular, se le llama a la iglesia al arrepentimiento. También a otras se le llama al arrepentimiento, pero vamos a centrarnos en lo que le dice el Señor. Acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. El arrepentimiento no solamente es para los inconversos, para los pecadores, para los que andan en desobediencia delante de Dios porque no le conocen, porque no han recibido a Cristo en sus corazones como su Señor y Salvador personal. No, no, el arrepentimiento también es para la iglesia. Y la iglesia, cuando se examina a sí misma, reconoce que tiene que arrepentirse de muchas cosas. En estos últimos días que nos queda para finalizar este año, que se nos ha ido volando una vez más como tantos otros, deberíamos de preguntarnos de qué cosas como iglesia deberíamos de arrepentirnos. Tal vez deberíamos de arrepentirnos de no haber evangelizado como teníamos que haberlo hecho. No nos hemos esforzado como sabíamos que teníamos que habernos esforzado. Es decir, cada iglesia local tiene que examinarse, probarse a sí misma y con toda honestidad delante del Señor preguntarse en qué estamos fallando. No solamente hablemos de las victorias y de las conquistas y de los logros, sino también vamos a ser honestos. ¿Y en qué hemos fracasado? ¿En qué no hemos dado la talla? No hemos estado a la altura de lo que el Señor pedía y exigía de cada uno de nosotros. Hoy el Señor yo creo que a todos y a todas las iglesias las llama al arrepentimiento, a buscar en una sincera búsqueda la presencia del Señor, la gloria de Dios en nuestra vida, que el Espíritu Santo se pueda mover con total libertad entre nosotros, que no seamos religiosos creyéndonos que ya lo sabemos todo y todavía nos queda muchísimo camino por recorrer y muchas cosas que aprender. ¿Cómo estamos haciendo las cosas? ¿Las estamos haciendo bien, dignamente, delante del Señor? ¿O las estamos haciendo tal vez en la carne o sin ganas, sin ningún deseo de agradar a Dios, sino más bien tal vez de agradarnos a nosotros mismos? Porque no es lo que hacemos, sino ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué predicamos lo que predicamos? ¿Por qué creemos en lo que creemos? ¿Por qué estamos haciendo eso? ¿Por qué tal vez porque queremos tener éxito? ¿Queremos ser reconocidos, famosos, admirados? ¿Tal vez porque estamos imitando a otros ministerios que han tenido, digamos, éxito en lo que han hecho y nosotros también queremos hacer lo mismo para tener el mismo éxito o obtener los mismos resultados? ¿Estamos haciendo lo que estamos haciendo porque queremos competir con otros ministerios, otras iglesias, otras denominaciones? Esto no es cuestión de figurar, ni de aparentar, ni de competir, ni de imitar a nadie, sino de ser genuinos delante del Señor y preguntarnos, Señor, ¿cómo ves mi ministerio, mi vida, mi relación contigo? Por otra parte, esa esta iglesia de Sardis, a la que se le dicen unas palabras muy duras, tienes nombre de que vives, pero estás muerto, que nunca nos tenga que decir eso a nosotros el Señor. Tenéis nombre, un nombre bonito, un nombre atractivo, un nombre conocido, pero estáis muertos, espiritualmente muertos. Por otra parte, me alegra mucho de que haya un pequeño, hubiera un pequeño grupito de hermanos, de creyentes en la iglesia que dice que no se habían manchado, no se habían contaminado, no se habían dejado arrastrar por la muerte que reinaba e imperaba en esa iglesia. Y el Señor le dice, ustedes que no se han dejado manipular ni engañar, pues ustedes andarán conmigo con vestiduras blancas y no borraré vuestros nombres del libro de la vida y confesaré vuestros nombres delante de la presencia de mi Padre porque habéis vencido. Es interesante que esa es la recompensa a los vencedores y a los no vencedores, porque si a los vencedores se les promete no borrar sus nombres del libro de la vida y que el Señor confesaría sus nombres delante del Padre, pues a los que no venzan, a los que lamentablemente no se hayan mantenido en orden, en obediencia, en victoria y en santidad, pues todo lo contrario, borraría sus nombres del libro de la vida, lo cual es posible y bíblico, y no confesaría el Señor el nombre de esas personas porque no eran dignas delante de su Padre. Por lo tanto, aquí el Señor apela a la responsabilidad personal de todos y de cada uno de nosotros. Sin justificar al enemigo, ni muchísimo menos, ¿cuántas veces hay cristianos que le echan siempre la culpa al diablo de todo y no se dan cuenta de que ellos son responsables de mantenerse firmes delante del Señor? Son ellos los que le dan lugar al diablo, incluso hasta ideas, pero es nuestra responsabilidad cuidar de nuestra relación con Dios, de nuestro testimonio personal, de nuestro ministerio, de nuestra familia, de nuestra vida en definitiva. No seamos, digamos, no nos excusemos echándole la culpa al diablo de todo y nos olvidamos de nuestras responsabilidades personales, porque después ya de tanto tiempo, mire, hoy casualmente es el devocional número 470, 470, 470 devocionales, 470 enseñanzas diferentes que yo creo que nos pueden ayudar muchísimo para crecer, para madurar, para vivir en victoria, para agravar a Dios. Por lo tanto, no hay excusa para no estar hoy, en este preciso momento, en nuestra mejor forma espiritualmente hablando. Yo creo que ha llegado el momento, en estos últimos días de este año, en esta recta final de este año, creo que ha llegado el momento de hacer un balance y de preguntarnos cómo estamos delante de Dios. Hemos crecido, hemos madurado, hemos aprendido, hemos captado el mensaje que Dios viene lanzando y dándole a su iglesia desde hace ya mucho tiempo, o todavía seguimos distraídos, entretenidos, jugando a no sé qué. Ya es tiempo de madurar, ya es tiempo de arrepentirnos y de buscar a Dios sinceramente y de pedirle perdón al Señor por el tiempo perdido, por el dinero desperdiciado, por las decisiones mal tomadas, incluso algunas en la carne, y de ponernos, si me permiten la expresión, las pilas, y de agradar a Dios para que el Señor, pues, verdaderamente esté orgulloso y contento de nosotros. Y finalmente, como a todas las iglesias, no solamente a la de Sardis, sino a la de la Odisea, la de Filadelfia, la de Esmirna, etcétera, etcétera, pues le dice el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Obedezcan, escuchen, pongan en práctica lo aprendido, no solamente digan amén y después a los diez minutos me he olvidado de todo lo que el Señor me ha hablado. No, 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 no. Vamos a prestar atención con la intención de poner en práctica la enseñanza recibida, porque si no, no sirve de nada. Somos, como dice Santiago, oidores olvidadizos y no queremos volver a caer nunca más en ese error. Olvidar la palabra, disfrutar en el momento que la oímos, pero luego a los diez minutos nos hemos olvidado absolutamente de todo y volvemos otra vez a los mismos pecados, a cometer los mismos errores, etcétera, etcétera. Hay que madurar, es tiempo de madurar. Cuando yo era niño, dice la Biblia, hablaba como un niño, pensaba como un niño, juzgaba como un niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y la iglesia ya no puede ser un niño malcriado, consentido, sino que la iglesia tiene que ser un ente de madurez, de santidad, de orden, de obediencia, de esfuerzo al Señor. Qué poco nos esforzamos. Muchas veces los cristianos. Ante la más mínima prueba o dificultad, nos derrubamos, nos desanimamos. Ante la prueba más insignificante, ya perdemos el gozo, la paz, la bendición de Dios. No podemos seguir viviendo de esa manera tan infantil, tan inmadura. Tenemos que madurar para demostrarle a este mundo que en medio de la tormenta espiritual en la que estamos viviendo y más que se avecina. Nosotros los cristianos hemos aprendido a vivir y a mantenernos en victoria, caminando, dándole honra y gloria a nuestro Dios. Así que, mis queridos hermanos, espero que el mensaje de la iglesia de Sardis nos sacuda, nos despierte y nos levante y busquemos al Señor con intensidad, con sinceridad y aprendamos las lecciones. Algunos tienen que aprender a base de palos. Otros aprenden simplemente con una pequeña insinuación. Pero sea como sea, el Espíritu Santo no ha parado de hablar. Y como dije en cierta ocasión y finalizo, creo que en este último año, en estos dos últimos años prácticamente, el Señor le ha estado hablando a la iglesia con una claridad tan rotunda que hacía siglos que el Señor no hablaba tan claramente y tan directamente a la iglesia. Así que, hermanos, que cada uno sea consciente del área en la que tiene que madurar, crecer y arrepentirse y terminamos este devocional orando a nuestro Dios, dándole gracias como siempre por su palabra y vuelvan a leer otra vez el mensaje del Señor a la iglesia de Sardis. Se encuentra ahí en el libro del Apocalipsis del cual seguro van a extraer muchas perlas y muchas bendiciones que le van a ayudar en su crecimiento espiritual. Oramos. Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana porque nos permite ver la luz de un nuevo día y una vez más, una vez más, como tantas veces. Tú nos hablas, tú nos confrontas, tú nos exhortas a través de tu santa y poderosa palabra. Señor, que no estemos muriendo cada día, sino al contrario, que haya una renovación constante y permanente en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de la hora en la que estamos viviendo, a captar el mensaje y a vivir en consecuencia con los tiempos en los cuales nos encontramos. Ayúdanos, Señor, a obedecerte, amarte cada día más, a esforzarnos, a sacrificarnos por el reino de Dios y, Señor, en este día te pedimos que una vez más nos guíes y nos pastorees y nos lleves a lugares de delicados pastos y nos enseñes a descansar y nos enseñes a depender de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga muy, muy ricamente. Saludos para todos. Seguimos orando por nuestro hermano Héctor en Torreón, México y por su esposa Isabel que el Señor pronto les restablezca la salud completamente. Les mando un saludo a todos ustedes. Gracias por vuestras oraciones. Gracias por vuestro apoyo. Seguimos adelante ya preparándonos con nuestro nuevo manual del devocional diario para comenzar el próximo año nuevamente cada día con la bendición del Señor y con su palabra. Dios les bendiga y seguimos adelante confiados y agarrados al Señor más que nunca. Bendiciones para todos ustedes mis queridos hermanos.